hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal os traigo un descubrimiento un misterio secreto que se ha descubierto de leticia a ver vosotros qué opináis porque podría ser donde se dedica a espiar a diferentes personas gente que sigue gente que quizá quiere sólo mirar puede chatear con gente imagino que ya os estáis haciendo una idea y es que se han descubierto las redes sociales de la reina consorte de leticia vamos a ver qué es lo que nos cuentan y a ver qué habría de cierto me podéis ir dejando vuestros comentarios a ver qué opináis si pensáis que sí que puede tener redes sociales que no que igual no son suyas bueno vamos a ver qué es lo que nos han contado como estáis viendo nos dicen que la cuenta secreta de la reina leticia en instagram al descubierto para qué lo utiliza y a quién sigue bueno está claro que exactamente no podemos saber si ella pues habla con gente o no habla quien sabe igual por aquí pues puede tener esa privacidad que como ya sabéis pues ahora mismo cada vez tiene menos ese vídeo anterior que os traje donde su marido felipe pues le ha puesto más escoltas y a esos escoltas les ha dicho que la vigilen 24 7 que no la dejen vamos casi ni ir al lavabo a ella sola que le ha molestado bastante eso es lo traje en el vídeo anterior por si queréis ir a verlo por cierto si os gusta este contenido pues ya sabéis podéis suscribiros es totalmente gratuito y sobre todo pues darle clic a las notificaciones activarlas para que os llegue todos los vídeos que yo subo y ahora sí ahora vamos con esa cuenta secreta de leticia a ver qué es lo que podemos encontrar a ver qué es lo que nos cuentan dicen que la reina leticia consume redes sociales como es algo habitual en la mayoría de las personas hoy en día es raro encontrarse a alguien que no tenga redes sociales aunque todavía queda alguna persona que no le gusta utilizarlas y es totalmente lícito cada uno puede hacer lo que quiera dicen que leticia tiene un perfil en instagram lógicamente con un nombre falso no tiene publicaciones y donde sigue las últimas tendencias en moda y se apunta a consejos de nutrición y fitness sí que es verdad que más o menos el perfil pues encajaría todo con lo que le gusta que conocemos a día de hoy de leticia sabemos que le gusta el deporte por esos brazos fibrados que tiene sabemos que le gusta la moda y además sigue a alguna persona que es del entorno de la familia así que es verdad que llama la atención que siga precisamente a esta persona cuando sabemos que no se llevan muy bien y ahora os diré a quién sigue asimismo leticia utiliza esta red social para seguir con lupa la repercusión que tienen los actos públicos de su primogénita leonor porque sí que es verdad que a pesar de que leonor pues seguramente también tendrá un perfil falso en instagram para que nadie sepa quién es y lo tendrá privatizado solo para sus amigos de cuando iba al instituto ahora de esa escuela en zaragoza donde está seguramente pues también no sabremos cuál es pero lo utiliza pero sí que es verdad que en redes sociales pues sí que se habla mucho y se comenta mucho lo que hace y deja de hacer leonor sobre todo en x en twitter según nos han dicho a través de un programa de televisión tenemos la seguridad de que usa al menos instagram no se han encontrado otras redes sociales pero yo apostaría a que en equis también tiene alguna porque sabe que ahí es donde se mueve todo seguramente como ya os he dicho lo tiene privado han desvelado este domingo en ese programa de fiesta que igual me decís uy en fiesta bueno yo os doy la información por eso os he dicho al principio del vídeo a ver si vosotros pensáis que es cierto o no sí que es verdad que no nos dan el nombre como tal así que nos dicen que es un perfil privado y si es ella no va a aceptar absolutamente a nadie desde este citado programa de televisión en fiesta apuntan que entre los seguidores de leticia está victoria federica por eso os he dicho que os iba a sorprender bastante a quien seguía ella le sigue no sabemos si ese seguimiento es recíproco no sabemos si vic quiere seguir a leticia igual no porque como os he dicho antes sabemos que no se llevan muy bien después de que mandaran a su abuelo a abu dhabi y le obligaran prácticamente a abdicar sabéis que esto pues victoria federica lo lleva bastante mal y es más no le gusta ni ir a zarzuela cuando está leticia ella leticia además de seguir cuentas especializadas en moda y en fines como os he dicho también está al tanto de novedades de música y de cine otras de sus grandes pasiones hay que recordar que este pasado fin de semana si no lo sabéis pues felipe y leticia fueron fotografiados algo que llamó mucho la atención acudiendo a un cine en la calle princesa justo en pleno centro de madrid es algo llamativo la verdad es que iban ellos solos seguramente los escoltas estarían un poquito alejados para no salir en la foto pero sí que llamó mucho la atención después de todo lo que estamos hablando sobre el matrimonio que está en una tremenda crisis pues que fueran pillados yendo al cine algo que no es habitual en ellos además estaban pidiendo palomitas y llegaron a contarnos que hasta había sido ella la que había pagado tal y como señaló este medio digital del que os traigo esta noticia felipe y doña leticia vieron pobres criaturas en versión original los favoritos de leticia en ese perfil supuestamente que tiene en instagram sigue en profundidad un grupo musical estilo indie también está al tanto de algunos escritores noveles ya que le interesan las nuevas promesas en literatura como ya sabemos bien pues aquí os traigo de dónde sale directamente la información es desde fiesta desde tele 5 donde nos dicen que la reina leticia pues usa instagram en secreto vamos a ver qué más nos cuentan ellos a quién sigue y para qué lo utiliza según ellos dicen que leticia como cualquier otra persona utiliza redes sociales tiene un perfil creado con un nombre falso como ya os he dicho y en este programa tras supuestamente haber pillado a leticia acudiendo así de sorpresa comprando palomitas en ese cine pues han descubierto después de eso ese perfil que estaría usando para formar parte de ese universo virtual como la gran mayoría de todos el periodista en cuestión que trae esta información que supuestamente ha descubierto este perfil falso de leticia es alejandro entrambas aguas y tiene todos los detalles de esta exclusiva habla de ese perfil de instagram aunque no descarta que use otras redes sociales parecidas yo creo que es equis también la que usa él afirma que tienen total seguridad de que usa instagram que lo tiene privado y que una de las personas que sigues victoria federica no tiene fotos ni publicaciones usa ese nombre falso como os he dicho que no dijeron el nombre evidentemente porque si no imaginaos y tampoco publica ninguna historia claro qué historias va a publicar cuando van al cine y se hace un selfie de felipe y ella pues comprando esas palomitas pues no va a ser que no como pregunta y yo también os la hago a vosotros para qué lo usa y a quién sigue según este periodista leticia utiliza instagram para seguir de manera muy detallada la repercusión que tienen esos actos públicos que hace leonor básicamente y algunos de sus hobbies como ya sabemos la música y el cine también le gusta según esa cuenta de instagram porque sigue a esas cuentas pues contenido de fitness y nutrición y tendencias en moda por otro lado también nos dicen que gracias a este periodista este colaborador que sí que es verdad que es experto en temas de casa real pues leticia sigue a ese grupo musical indie que os he comentado antes del que es muy fan y también algunos escritores noveles porque sabemos que le interesa este tipo de cosas bueno esta es la información que nos traen a través de fiesta a través de diferentes medios digitales que como ya sabéis pues esto lo estamos hablando mucho el tema de leticia no sé vosotros qué opináis si pensáis que sí que tiene redes sociales y pensáis que no que es bueno otra invención más de fiesta que ya sabéis que en fiesta hay que coger las cosas a veces con pinzas pero me podéis dejar vuestras opiniones vuestros comentarios a ver qué opináis yo sinceramente creo que sí que ella utiliza redes sociales no sólo para ver lo que piensa la gente sino para ver lo que hace la gente y yo voy un pasito más allá porque pienso que a través de ese perfil puede hablar con gente con hombres con mujeres bueno ahí lo dejo e imagino que todos me estáis entendiendo por dónde voy espero vuestras opiniones vuestros comentarios vuestros me gustas que espero que os haya gustado el vídeo y así pues me ayudáis a que llega mucha más gente y nos vemos en el próximo vídeo